Hola que tal mi gente de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en el cuarto y último capítulo de los videojuegos de la Women Game Jam 2023 esto cabe aclarar que no todos los juegos fueron jugados, o sea, tenemos 4 capítulos, fueron en total creo que 4 por 4, como 16 juegos más o menos que tuvimos la oportunidad de jugar, obviamente todos muy interesantes, con la curiosidad de conocer de todas formas a los otros sin embargo, pues lo que queremos hacer acá es también dejar como un registro de este evento tan bonito, dejar el registro de algunos de estos juegos que además tienen mucho potencial, algunos posiblemente pueden convertirse después en algún juego que ustedes vean en Steam, no nos lo saben y les traigo hoy para comenzar este que se llama Estación Mi Clan, espero haberlo pronunciado bien y es curioso porque este juego lo hicieron en un PowerPoint, me da a entender, pienso yo, que debe tratarse como de una novela interactiva voy a ver la descripción antes de cómo empezar dice acá que es un relato referenciando a la historia y cultura mexicana desde un punto de vista contemporáneo tomando referencias del día a día de una persona residente en Ciudad de México y las tradiciones y culturas olvidadas y acá hay un título, dice tu propia historia has muerto y tu alma se desprende de la Teyolia para Teyolia? para continuar con su travesía hacia el Mi Clan piensas que irás al cielo, pues tienes la creencia de que una vez muerto puedes acceder a la puerta de arriba lo que no sabes es que debes enfrentarte a tus decisiones para así poder merecer el descanso eterno en tu camino encontrarás a un viejo amigo que te guiará y apoyará en todo momento pues sabes que el recorrido es más difícil de lo que esperabas y ya, esa es como la introducción esto, Mi Clan a mí me suena bastante, no sé si alguna vez lo había ya escuchado en otro juego o bueno, por lecturas que uno a veces resulta haciendo en Wikipedia de que es algo así como, no es el infierno, ¿cierto? no es como el infierno dentro de la mitología azteca sino como el, como un purgatorio, como un punto medio, algo así no sé, que alguien que escuche esto y escuche mis burradas me aclare y me diga qué es el Mi Clan realmente obviamente yo también voy a buscar, claro que sí pero si hay alguien de México, ahí escríbame qué es el Mi Clan exactamente vamos a darle a iniciar ¿a dónde va nuestra alma cuando morimos? ojalá que sea el paraíso ¡Cof! ¡Cof! ¡Me va a morir! aquí estoy, adelante ¿tú? ¿la luz? pero si yo, ¿por qué tan rápido y... ¿por qué es una puerta del metro? Pepe, amigo, cómo te extrañé, ¿qué haces aquí? oye, ¿a dónde me llevas? ¿quién es? Pepe te saluda, alegreme ¡Ah, es el perrito! Pepe te saluda, este perrito ¿qué raza es este perro? que está muy asociado con esto con el Mi Clan y con el viaje de los... ¿cómo es? de los muertos hacia allá ¿cómo es la cosa? Pepe te saluda alegremente para después acercarte al río y ofrecerte su lomo para cruzar muy curiosa la historia, ¿no? de acercarnos al río y ofrecerte el lomo para cruzar no sé si es coincidencia pero se parece a la historia de... Caronte es Caronte es el que te lleva también en la mitología griega que en una balsa te ayuda a cruzar al otro lado yo no me acuerdo si es Caronte pero bueno esto... vamos, voy a aceptar me voy en el lomo del perrito narrador al aceptar su oferta cruzan el río y llegan al otro lado donde unas montañas chocan entre sí ¿montañas? parecen edificios, creo tú Pepe, ¿a dónde vamos? ¿por qué tan prisa? ¡ah! ¿qué es eso? sí, de verdad ¿qué es eso? no entiendo ¿qué es eso? narrador los alegres ladridos de Pepe te insisten en que crucen las montañas te niegas pero sus quejidos de tristezas te hacen caer en tu petición como raros los perritos los lomitos siempre con esa carita de... de yo no fui convenciéndonos, ¿no? no, 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 no ni loco bueno a la cuenta de uno a la cuenta de tres uno, dos, tres no puedo creer que de verdad cruzáramos esto o sea, cruzamos la tal montaña al pasar las violentas montañas se encuentran con un túnel lleno de puntiaguda piedra de obsidiana ok me siento en Minecraft tú ay, 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 ay ¿qué acaso no se acaba esto? al salir del túnel te espera un frente frío acompañado de un viento tan fuerte que tan solo toca tu piel de que tan solo a ver te espera un frente frío acompañado de un viento tan fuerte que tan solo tocar tu piel creo que ahí está un poquito mal redactado debe ser tan fuerte que tan solo tocar tu piel yo creo que falta algo ahí siento siento que lo que me están describiendo es precisamente el Mictlán ¿no? el viaje que se hace dentro del Mictlán entonces las montañas el pico este de obsidiana los frentes fríos o sea, los vientos entonces yo le digo a Pepe Pepe, no te alejes, perrito en el intento de luchar contra corriente sale en tu bolsillo un billete muy preciado un billete de ajolote ¿qué es un billete de ajolote? y junto con él se escucha el chillido de Pepe no, mi billete o no, Pepe no, pues yo me voy por el lomito es que no sé qué es un billete de ajolote no sé qué tan valioso sea si es más valioso que el perro pero no creo no sé, siempre me iría detrás del perrito no, Pepe uf, por poco ten más cuidado, Pepe bueno, lo bueno es que estás bien ¿cuánto falta? el camino se ve largo Pepe me mira así todo observas tu panorama y ves que todavía no puedes ver nada en el horizonte solo un camino extenso y por lo que puedes asumir agotador continuar o descansar a ver, si yo veo que está lejos yo descansaría un ratito antes de seguir pues para tener más energías ¿no? pues descansemos ¿no? el te callan te alcanza y te separa de Pepe ya no tienes una guía ¿a intentar de nuevo? ah joder madre entonces no si tenía que seguir ok, sí ah qué chévere me dejan el punto listo entonces le damos mejor continuar antes de que me alcance el insta ¿qué? ya me olvidó el nombre al continuar con su camino flechas lanzas balas y bombas se van contra nosotros oh las esquive todas logran librarse los proyectiles y se topan con un jaguar enorme libérate de tus emociones y de tu humanidad para poder seguir debes darme tu corazón oh está un poco interesante creo que eso también es mitológico ¿no? lo del jaguar y el corazón ay Dios mío esa musiquita está buena pero qué le doy lo contigo ¿qué? el jaguar extiende sus garras hacia ti a entregar corazón creo que sí debería entregárselo algo me suena de que debería serlo así como pasa con el dios este egipcio que pues cuando tú vas a o sea tú mueres y se supone que mueres te tienen que juzgar y la forma en que te juzgan es besando tu corazón ¿no? aceptas su petición el jaguar tiene tu corazón entre sus patas y se hace a un lado para dejarte continuar con tu camino gracias jaguarcito ya sin energía ves tus manos y te percatas que en ella ya no hay más que huesos ok ya ahora sí ya soy un muertito ¿no? te has liberado sigue tu camino a lo que parece ser el principio de la historia con pesar te despides de tu fiel amigo ok él solo nos acompaña pero él nunca entra a donde yo debo entrar ¿no? acá nos despedimos querido amigo te quiero tanto pero ha llegado el momento de seguir por mi cuenta tan bonito el perrito ¿saben que hubiera sido una elegancia haber hecho a Pepe? así obviamente así su cuerpo esqueleto y todo pero con el sentadito de Chems del perrito que hace poquito murió que es un meme hubiera sido épico eh Teto del Río se encuentra ¿cómo se leería ahí? Jochitonal o Sochitonal quien devora a todo aquel que no se vea decidido y se miran mutuamente o sea yo me miro con Sotichonal ¿qué miedo? no porque si yo digo qué miedo es porque no estoy decidido entonces solo así puntos suspensivos soy sereno ¿no? por tu serenidad te deja pasar de largo algo en ti cambió ya estás a nada de enfrentar con tu prueba final en el camino partículas brillantes te iluminan mixtlantecutli y mixtecasigual te esperan a mixtlantecutli es como el nombre completo y mixtecasigual te esperan ¿qué son hermanos o algo? porque mixtecasigual y mixtlantecutli Dios mío y yo que pensaba que mi nombre era difícil tú Dios no ¿sí? no tienes miedo aceptas tu destino y te haces parte del cosmos en el cielo estrellado brilla una estrella más que la sol luego me hace pensar que llegamos al fin eh sí llegamos al final creo que era el final del juego ok muy bonito ¿no? es como te describe el viaje al mixtlán ¿cierto? creo que debe ser un poco más no sé generar un sentimiento mucho más profundo en la gente de México por lo menos en la gente que conoce esta mitología ¿sí? que conoce muy bien sus raíces creo que de pronto debe sentirse más debe sentir interesante la experiencia de ir leyendo e ir pasando las diapositivas porque bueno uno piensa como de sí así es el mixtlán así es como nos los ha contado como lo he leído como me lo han descrito es muy interesante muy bonito muy bonito si algún mexicano si algún mexicano lo ve aquí que me explique algunas cositas de los nombres que aparecieron ahí pero sí muy bonito me gusta mucho siempre me ha interesado mucho la cultura mexicana no he podido profundizar en ella pero sé que es muy interesante tiene una mitología en cuanto a la cultura azteca que es como la más predominante sin embargo creo que en el sur todo lo que fue yucatán ya alcanzaron a ver mayas también y toda la cosa esto pero bueno listo eso es todo vamos para el segundo juego bueno amigos estamos en el segundo videojuego que se llama curiosamente se llama doctor rajoy así que juego hecho en la woman game jam sobre el tema de cambio de perspectiva consiste en la historia narrativa visual que reta al jugador a luchar contra las ideas que tiene ya establecidas en su mente dice roles del equipo julie programadora líder y project manager sofía programadora y artista 2d juanita artista 2d e interfaz de usuario y david game designer design ay yo no sé game designer y programador listo pues vamos a jugarlo a ver de que de que se trata de que se trata a ver el doctor rajoy que me generó mucha curiosidad además de que el empezar está ubicado de una zona una zona esto oculta pero que nos hace pensar como que falta ahí ahí se aplica la teoría de la gestalt de autocompletar como las cosas listo dice aprieta el botón pero antes de apretar el botón quiero ver las cosas que acá dice sujetos de prueba grupo número 5 se busca cambiar el comportamiento de los sujetos a desarrollar conductas vegetariano racista xenófobo clasista furro o sea a desarrollar esas conductas o a cambiar esas conductas no entiendo qué es lo que quieren o sea cambiar a alguien vegetariano o a desarrollar a alguien y que se vuelva vegetariano no porque pues abajo dice racista no creo que vayamos a a convertir a alguien en racista o sea se puede no se podría pero no o sea no es no creo que sea lo que intentan decir ahí bueno método científico conductismo de pablo y skinner ok el conductismo muy clásico además y dice que empleado del mes doctor rajoy que es una rata lo que me da a entender que acá las cosas son al revés los animales experimentan con los humanos para cambiar sus conductas utilizando el condicionamiento clásico el conductismo de pablo y skinner ahora dice cuidado con los sujetos humanos más peligrosos de lo que se cree respetan las medidas respetar las medidas de seguridad ok ok somos una especie peligrosa y por eso nos tienen bien enjauladitos bueno primamos el botón que me hace pensar precisamente en ese método en el conductismo de pablo y skinner donde por ejemplo está el experimento con las palomas que primía un botón le salía comidita y cada vez que lo primía pues le iba a salir comida entonces ya después ella sabía que oprimiendo ese botón iba a salir algo esto oprimió el viento y se movió uno de allá ah no 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 ahí el doctor rajo y llegó y asumó que me va a dar comida te voy a oprimir de nuevo el botón no no es comida son monedas eran monedas que voy a hacer es muy extraño ¿no? otra vez ahí cayeron más monedas por ejemplo acá ya hay una pero no no puedo hacer nada a ver oprimo para que caigan monedas pero que puedo hacer ah es como acumular como acumular monedas y después de acumular varias monedas me van a dar un premio podría ser a ver mire ya acumulé 1, 2, 3, 4, 5 a ver quiero premio doctor rajo y usted que está pretendiendo conmigo ¿qué es lo que pretende el doctor rajo? o sea si yo pimo estoy cayendo monedas ¿qué me faltaría hacer? ¿será que yo no estoy viendo el juego completo y algo me falta? una sola vez alguien el 406 me dice aprieta el botón es lo único que nos dicen ok si eso llevo haciendo cada mañana a levantarnos pero lo único que conseguimos son monedas de oro si que no sirven quizá aprieta el botón se refiere a que es apretarlo muchas veces eso también dice si lo aprieto lo suficiente podrá escapar de aquí no estoy fluyendo muchas veces me están dando muchas monedas y no no mentiras si 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 1,2,3,4,5 ya subió esta montaña de monedas si armo una montaña podría ser para escapar doctor dame más monedas necesito hermano una torre de monedas escaparme porque arranco las monedas que las intercambie por premios doctor Rajoy eres muy malo demasiado malo a ver no aparte del botón que podría ser puede que haya otro botón hablemos con el de nuevo ya nos dijo nada hablemos con el otro sujeto hay otro sujeto de pruebas no me había fijado que uno podía hablar con ellos el 408 saludos 407 no te cansas de apretar el botón me pregunta mi consejo es que dejes de hacerlo ok uno me dice que lo apriete de arte a veces y el otro que lo deje de hacer el señor Rajoy no puede castigarte más que con electrificación que es lo peor que puede pasar nunca es tarde para comenzar ok entonces ahora no lo no lo toquemos puede que sea ahora pero ahora este tonto me está llamando 406 nunca creí que mi vida dependería de apretar un botón esperando que eso me salve acaso vale la pena seguir haciéndolo o la esperanza es un castigo que los griegos nos dejaron no vale la pena culpar una civilización antigua de nuestros destinos 407 todos necesitamos un motivo para vivir en este caso apretar el botón es el mío ok uno me me dice que apretar otra vez ahora que me quiere decir apretar el botón 407 no tenemos más opción ah él es a empujarme empujarlo a presionarlo y el otro es a decirme que no esperemos que pasa no lo voy a oprimir electrificación ok me está diciendo o sea me está diciendo que si no lo aprieto voy a obtener un castigo que es la electrificación tremendo si la idea es eso entonces generar una conducta y la conducta es oprímelo oprímelo te voy a castigar que voy a hacer que voy a hacer que hago que hago por qué me decido espero otro castigo esperemos otro castigo a ver qué pasa nuestro personaje está todo sea tontadito a ver qué pasa quiero otro castigo qué pasa si no sigo lo que usted quiere que yo haga doctor Rajoy a ver no voy a seguir sus jueguitos otra otra electrocusión qué pasa doctor Rajoy está enojado claro doctor Rajoy veo que le molesta a ver aprieta el botón es lo único que nos ah bueno esto es lo mismo que ya nos dijo antes si lo aprieta lo suficiente podré escapar de aquí o sea de ellos depende que él me sigue diciendo lo mismo pero sí está cambiando la mirada del doctor Rajoy está como enojado cada vez más podría ser que si le esté molestando que yo no oprime el botón y que prefiere el castigo a ver qué pasa otro castigo quiero verlo más enojado conmigo quiero que le dé rabia que yo no esté jugando su juego que prefiere electrocutarme a querer trabajar en su experimento a ver ahí ya no lo veo tan enojado o ese es otro científico o sea que en verdad van pasando diferentes científicos y me van a van mirando a ver yo cómo reacciono que es muy curioso todo es cuestión de perspectiva el experimento del doctor Rajoy salió mal dejaste de apretar cambiaste cambiaste ahora eres libre apretar y volver o sea volver a hacer el experimento o no apretar y cerrar ok ese es el cambio de perspectiva lo que se espera es que apretemos pero no dejamos de hacerlo no nos dimos cuenta que aunque nos daban una recompensa que eran las monedas en verdad no nos servían para nada y al final decidimos no ahora quiero volver a apretar pero quiero experimentar a ver si de verdad se logra algo apretando más porque yo lo apretaba ahorita harto y no lo graba nada ahí lo estoy haciendo varias veces y no lo veo tan enojado esta vez la cara de él está como más alegre o él solo querrá que yo oprima una sola vez o sea solo cuando él me vea oprimir solo una vez a ver vamos a ver si solo cuando él llega yo debo oprimir una sola vez listo ya una sola vez no voy a oprimir más solo una vez cada vez que usted venga a ver si si pasa algo si pasa algo vamos a intentarlo unas tres veces si algo cambia pues también tendremos un final diferente una vez no más ya listo pues veo al doctor Rajoy muy relajado no lo veo con ganas de oye oprime el botón ok de nuevo una vez más respondamos a lo que quiere el doctor Rajoy y vamos a hacer ahorita una tercera y ya uy se quedó quieto el doctor Rajoy porque se quedó ahí mirándome ah no ya uff me asusté es muy curioso ¿no? sentirse uno mismo como ser humano como sujeto de pruebas es una perspectiva también interesante ¿no? a ver última vez vamos a ver si algo pasa si no pues es que significa que el final era precisamente no oprimir el botón listo le dio igual le dio igual o sea que eso era ese era el final el verdadero el de antes esto pues está muy interesante amigos es muy curioso es un juego muy sencillito que en cierto modo no sé si llamarlo como un juego donde de todas formas tu decisión sí importa o sea tu decisión sí importa aquí de cierto modo afecta o no la continuación del juego me gusta mucho la parte de los dibujos como los hicieron están muy bonitos aparte los tonos usados blanco negro y lo único lo único que es llamativo precisamente en el juego es el botón quieren concentrarnos en el botón oprímelo 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 y ya y otra cosa llamativa es cuando no lo hacemos que es pues la electrificación esto muy interesante de verdad felicitaciones al equipo creador y bueno pues vamos con el tercer juego bueno queridos amigos estamos ahora en el juego rumbo latino y dice acá que sos una chica que tiene un food truck y va recorriendo algunos países vendiendo comidas típicas los clientes te pedirán platos y tendrás que crearlos a partir de algunos ingredientes según las combinaciones esos platos serán aceptados o no aprender la receta te permitirá pasar al siguiente destino de la ruta y desbloquear nuevos ingredientes un recetario familiar o glosario mostrarán las recetas que aprendiste o desbloqueaste sinónimo al camino recorrido la estética del juego permite jugar con elementos culturales específicos de cada región como la comida o la música del juego mostrando las diferentes perspectivas de américa del sur con un enfoque culinario reglas crea platos uniendo los ingredientes disponibles en tu cocina usar la imagen del recetario como referencia para avanzar de nivel debes crear correctamente el plato y entregarlo el plato mal elaborado debe ser arrojado a la basura esto bueno pues ya es eso entonces veamos créditos primero a Nazarena Fasolari a Carla Sorucco a Sofía Bombelli a Natalia Jaimes y a Bárbara Daversa así sería Daversa y agradecimientos también a Nazarena Sofía Catatzis Agustina y el equipo de Women Game Jam listo vamos a jugar esto Perú Bolivia Chile Argentina me hubiera gustado que incluyeran Colombia pero bueno vamos a empezar bueno miren el de Argentina es este platito que oiga se ve está rico pero que es como un plato como una sopa que tiene hongos como unos garbanzos con unos hongos no sé qué es eso a ver hola me encanta el estilo de dibujo acá hola estamos en Argentina y vamos a cocinar un plato especial vamos esto receta ok este es mi recetario entonces dice que debe incluir cebolla donde la debo llevar aquí o acá al plato al plato cierto al plato cebolla carne carne que más debo llevar arroz parece que es arroz maíz arroz o maíz no sé qué es esto y un pimentón y ahora lo voy a cocinar cierto muy bien hecho la comida que deliciosa pero qué no entiendo pero cómo puedo pasar al siguiente nivel o me quedó mal en verdad o a dónde la debo llevar vamos a hacerla mal vamos a meter pimentón zanahoria esto y los huevos oh no te equivocaste ingredientes intentalo de vuelta ok listo pero no pero 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 a ver la cebolla es la carne ¿no? esto y el pimentón cocinar pero porque dice está bien hecha quedó deliciosa pero me dice que me manda al inicio no puedo elegir entonces o sea cómo puedo pasar al otro nivel o al otro escenario porque decía que uno pasaba al otro escenario ¿no? aquí le doy clic sobre la bandera argentina creo que debe ser que el juego o sea esa era la intención del juego pero no les alcanzó de pronto puede ser le pusieron le pusieron mucho amor a la parte artística o sea aquí los dibujitos la representación de la comida las banderas la ley el estilo de letra aquí la representación de esta parte de suramérica esto pero sí como que no alcanzaron a hacer los otros platos para seguir jugando quedé antojado del juego y de la comida pero bueno o sea no estoy diciendo que el juego esté mal ustedes saben son 48 horas y de verdad hacer un juego en 48 horas no es cualquier cosa siempre requiere mucha destreza paciencia especialmente porque la Women Game Jam invita a gente que quiera crear juegos sin importar si todavía no sabe crear juegos o sea artistas músicos gente que le guste la narrativa o sea no necesariamente está diciendo tienes que saber juegos para entrar aquí y obviamente pues por esa misma razón de que muchos somos novatos muchos entramos haciendo así pues se nos da de que en 48 horas se nos puede dar un jueguito así sencillito simple como podemos llegar a terminarlo con la meta que se estableció pero bueno o sea realmente el juego así como se muestra y como se plantea es una idea muy bonita ojalá ojalá lo actualicen y al menos dejen permitir experimentar las cuatro cocinas esto y bueno pues eso es todo vamos al cuarto y último juego bueno y estamos en el cuarto y último juego que no sé por qué pero me llamó la atención cuando lo vi yo dije ah que bonito se ve la miniatura que tenía porque vi esta esta no sé o sea pienso yo pienso yo no estoy diciendo que eso sea pero pienso yo que es como una abuela una abuela y un perrito y pues yo dije no me genera ternura esa abuela y ese perrito si entonces me llamó la atención voy a jugar esto va a ser mi cuarto va a ser el juego con el que vamos a despedirnos de estos gameplays que hicimos y pues es este recuerdos dorados que bonito porque nos van a quedar muchos recuerdos de la woman game ya y bueno de las siguientes también van a ver muy bonitos recuerdos pues esto antes de comenzar el juego acá dice que doña nona fallece y deja a moca atrás su fiel mascota cuadrúpeda provocando un cambio en ella el cambio en sus emociones ha hecho que se modifique el cómo percibe el mundo a su alrededor podrá moca superar este dolor o será prisionera de su pena es un juego para gente que quiere disfrutar una experiencia narrativa que no abusa de tu tiempo y que llegará a tu corazón en mecap somos conscientes de los altos números que manejan las estadísticas de abandono de mascotas me encanta como que también se meten un poquito en esta reflexión del abandono de mascotas y nos pareció interesante poder concientizar un poco sobre ello recuerdos dorados invita al jugador a cambiar o alternar su propia perspectiva por la democ o sea nos vamos a poner en el papel de ella considerando y teniendo en cuenta el punto de vista la concepción del mundo los intereses y la ideología del otro esto es muy interesante nos dan a entender no solo el hecho de ponernos en el papel de un perrito sino ampliar eso ampliar esta perspectiva de ponernos en el papel en los sentimientos de los demás sus puntos de vista la forma la forma en que conciben el mundo sus intereses y sus ideologías esto es lo que se conoce como alteridad precisamente la alteridad exactamente ese es el término un principio filosófico que promueve el respeto la comprensión y la empatía hacia el otro ay ya me conquistaron con esa descripción objetivo ayuda a moca a encontrar la mayor cantidad de objetos dorados antes de que termine el tiempo ok por eso se llama Recuerdos Dorados controles WSD fácil créditos un equipo grande también Pertumiau que es Carolina de Chile Zulma Solano de Colombia que además es programadora Avi Art de Uruguay asistencia wow equipo multicultural genial pues yo sé que gran parte de la Women Game Jam hubo varios equipos multiculturales otros no pero o sea es increíble porque siento que cuando son de varias partes del continente como que puede ser más complicado pero no se atreven se reúnen por Zoom o por bueno cualquier aplicación donde puedan hablar Discord la que sea y van trabajando es chévere está Bean o Evelyn de Chile que se encargó de la interfaz de usuario y experiencia de usuario Misuchin que bonito ver a Misuchin de Chile Game Designer aquí esto Misu Misu ha participado creo que en otras Women Game Jams con ella incluso tuvimos la oportunidad de probar algunos juegos de la Women Game Jam del 2022 si no estoy mal aparte ella es a su parte de del desarrollo de un juego que se llama Stay With Me esto y o sea es increíble como ella sigue y sigue trabajando sigue participando en Jam sigue dando a conocer como como su bonito trabajo lo que ella hace tanto profesionalmente porque es una profesional tremenda pero también de cómo combina eso con este gusto por desarrollar por crear juegos por sus gustos también de 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 bueno llamémoslo ñoños porque son gustos ñoños los que tenemos aquí yo tengo gustos ñoños sé que ella también me encanta me encanta verla aquí en este equipo también está Krebs de Krebs de Liv en el arte Kianuro de escritor o narrativas Flen Campos de Argentina audio Notcolo Lena de Argentina programadora tienen aquí como madrina Agustina Coya y a mentora María Artigas bueno ahora sí aguanten aguanten vamos a empezar a jugar el juego Room Game Recuerdos Dorados vamos a ver Recuerdos Dorados bueno los créditos ya para qué si ya los leímos vamos a jugar a ver moca sumo que esta es moquita y dice que con WSD me muevo así ya WSD no con las flechas y la idea es recoger los recuerdos dorados aquí está nuestro patito bueno veo que digamos no les dio tiempo por ejemplo para la parte con con objetos entonces por ejemplo oye el tiempo se acabó pero no ha pasado nada bueno estos son como que unas pantuflas creo que son unas pantuflas es curioso porque miren la perrita puede traspasar así las paredes estos ositos de peluche pero vamos a hacer de cuenta que no tiene que ir por donde la puerta el cuarto este cuarto era el de la señora el cuarto principal aquí era incluso la señora tenía una camita para moca en su cuarto o sea moca dormía en el cuarto donde estaba la señora y su pelotita ok objetos recogidos ya ahora que pasa home aquí es como la entrada la salida a ver que pasa si me salgo no pasa nada a ver será que puedo acá porque hay una foto de como de un gato ahí también tenían un gato o porque parece es un gato ya la foto del gato acá están las platos de comida de moca pero bueno o sea moquita recogió sus recuerdos esto y lo hace sentir a uno un poquito triste ¿no? cuando uno pierde un familiar cuando uno pierde también una mascota cuando pierdes a un ser querido siempre está ese ese momento en que vuelves a la casa vuelves al lugar donde compartes con él y y ves cositas que te recuerdan a él ¿no? sus pertenencias cosas que compartieron cosas que hicieron juntos cartas que tenga escritas ¿sí? no sé si en la tele tenían alguna serie favorita película ahí está guardada videos fotos en el celular ¿cierto? entonces le hace a uno pensar es eso ¿no? mientras uno recorre así como la casita como que se siente esa soledad ¿no? o sea moca está sola y solo está recogiendo esos recuerdos que le trae el haber compartido con ella con con su mamá por decirlo así y que ahora no está y ahora moca está sola y aparte el hecho de que moca sea un perro posiblemente le sea más difícil entender la muerte o bueno no podemos tampoco decir si los perros entienden la muerte o la comprenden como nosotros o la interpretan como nosotros pero pues moca va a estar sola o sea de un momento para otro su su ama ya no está entonces está ese ese vacío de esa soledad que representa ¿no? esto veo que todo más el tiempo se paró no pasó nada por haberse detenido el tiempo voy a intentarlo a jugar otra vez recogiendo todas las cosas antes de que el tiempo se termine a ver qué pasa vamos a ver vamos a refrescar aquí el juego vale de nuevo y vamos a recoger todo lo más rápido posible antes de que se termine el tiempo como podemos traspasar las paredes vamos a hacer trampa vamos a recoger todo lo que lo que haya por ahí haciendo trampita nos falta el último elemento que es como unas pantuflas parece ser listo ya 4 y 4 ahora esperemos a que se termine el tiempo a ver qué pasa no no pasó nada ok o sea vuelvo al punto qué pasó con el juego anterior el juego tiene un buen planteamiento tiene una historia muy bonita me gustó el hecho de que integraran un concepto filosófico aquí si esto esto de esto que solemos llamar comúnmente ponerse en los zapatos del otro o ponernos en la perspectiva del otro si esto sin embargo claro veo que faltaron cosas como pues obviamente por ejemplo colocar choque con objetos si vemos que podemos traspasar vemos que el tiempo pues independientemente si se termina o no no va a pasar nada esto y bueno los objetos muy bonitos interesante porque pues claro son objetos que hay que recoger para que en cierto modo nos ubiquemos en el papel de moca y de lo que ella vive o experimenta a partir de la pérdida de doña nona pero 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 hubiera sido bonito digo yo que por ejemplo ella tomara tal objeto el pato y no sé un texto un flashback algo en donde como que nos lleve a ese recuerdo o sea ese momento que le hace recordar precisamente el patito ese recuerdo dorado lo mismo con las pantuflas lo mismo con la pelota si era una pelota y el osito hubiera sido como bonito como agarro el osito un texto o un flashback que me explique como esa relación dale profundidad a la historia muy bonito felicitaciones a este equipo a todos los equipos desde los primeros juegos que tuvimos la oportunidad de jugar hasta este ya me despido cuarto y último capítulo de esta serie esto sé que hay más juegos son 160 juegos acá solo jugamos 16 o sea imagínense voy a jugar otros pero no ya no con el sentido de comentarlos acá en vivo y eso pero si voy a tener la oportunidad de jugar otros hay algunos que me llamaron la atención los voy a jugar los voy a probar así solo que claro como no lo voy a hacer en serie es algo que voy a hacer de forma esporádica porque guardé el link del del gomen game y de todos los los juegos subidos entonces bueno amigos esto es todo de verdad gracias por apoyar el canal gracias por estar aquí gracias a toda la gente que les gustó esto si creen que debo mejorar en algo ayúdenme diciéndome mejor a esto mejor a esto de verdad quiero hacer que el canal tenga un poquito más de alcance no por cuestiones de economía ni nada sino porque quiero dar a conocer un poco más los videojuegos latinoamericanos estos eventos de jams y me encanta que además ustedes sean quienes los vean o sea de verdad me encanta gracias por todo y espero que estén muy bien nos vemos en la próxima bye bye y